¿Y cómo afectan estos astros? ¿Al signo de Pisces? Al ser la constelación de Scorpio, también una constelación de agua, y Pisces, un signo de agua, los ojos. A nivel de salud, los ojos. Algunos de ustedes podrán hacerse exámenes de la vista y otros tendrán que esperar. Cuida los ojos. Menos televisión, menos pegarse al dispositivo electrónico. Miren que en todas esas pantallas forzamos muchísimo la vista. Pero cuidar los ojos, querido Pisces, significa también cuidar donde pones la mirada. Cuidado con los piscianos que están comprometidos y están mirando para el costado. Mira que eso te puede traer problemas de pareja graves. Deberías poner los ojos en oportunidades de prosperidad. Pon tus ojos en cosas buenas. Pon tu mirada en cosas que te atraigan lo mejor y lo excelente a tu vida. Y lo demás no lo miremos por ahora. Queridos piscianos.